Ya llevo más de una botella Este amor que no te olvida Pedí que cierren la cantina Para llorar tu despedida Se me acabaron las fuerzas Y los motivos para odiarte Una vez más perdí la guerra De intentar dejar de amarte Tengo unas ganas de arrancarme el corazón Que aún se aferra y no quiere resignarse Llevo el perfume de tu cuerpo hasta en la sangre Ni Dios me ayuda a levantarme Ni a cargar este dolor Aún tengo ganas de llorar por el adiós Pero no hay lágrimas que ayuden a olvidarte Ni otros labios donde pueda reemplazarte No existe nadie en este mundo Que me llene como tú Una vez más me amaneció Y yo cantando en la cantina Por tu adiós El cantinero de la barra Me está pidiendo que me vaya Y aunque me acaben las botellas Tú seguirás Aquí en mi alma Sigo brindando Por tu nombre Mientras me llega la mañana Estoy tan harto de adorarte Y que tú No sientas nada Tengo unas ganas De arrancarme el corazón Que aún se aferra y no quiere resignarse Llevo el perfume de tu cuerpo hasta en la sangre Ni Dios me ayuda a levantarme Ni a cargar este dolor Aún tengo ganas De llorar por el adiós Pero no hay lágrimas que ayuden a olvidarte Ni otros labios donde pueda reemplazarte No existe nadie en este mundo Que me llene como tú Una vez más Me amaneció Y yo cantando en la cantina Por tu adiós